Hola a todos, bienvenidos al primer vídeo del año sobre entrenamiento y nutrición. Soy Alessandro Tata y hoy vamos a descubrir juntos si caminar sirve de verdad para adelgazar. Esta es la pregunta clásica, sobre todo después de estos excesos de las fiestas. Bien, para poder contestar a estas preguntas, si caminar sirve para adelgazar, os quiero hacer primero yo tres preguntas a vosotros. Pensad, para vosotros, ¿quién gasta más caloría? ¿Si un runner que corre todos los días como su rutina diaria? ¿Un runner que corre una vez a la semana, de vez en cuando, sufriendo, parando, corriendo? ¿O una persona que corre con su grupo de amigos y amigas todos los días, una hora haciéndose sus largos paseos, charlando entre ellos? Bien, para poder dar una respuesta a esas preguntas, debemos descubrir primero la diferencia que hay entre el correr y el caminar. Ahora, correr tiene una diferencia fundamental al caminar, porque el centro de masa, el baricentro, cuando corremos, se mueve de manera vertical. Es decir, que estos pequeños saltitos que nosotros damos a la hora de correr, hacen que el baricentro se mueva así, de esta manera, y esto supone un gasto calórico muy importante. Mientras que cuando nosotros caminamos, el baricentro se mantiene más o menos lineal y su desplazamiento es solo horizontal, ya que no hay estos pequeños saltos debido a la carrera. Esto genera un importante cambio en el gasto energético, porque nada más pensar que para caminar nosotros gastamos aproximadamente media caloría por cada kilogramo por kilómetro, mientras que para correr gastamos el doble, una caloría por cada kilogramo por kilómetro. Entonces ya esta puede ser una respuesta. Pero bien, ¿qué hacemos si somos personas, por ejemplo, en sobrepeso, o si aún no estamos preparados para correr porque quizás tenemos algún problema articular en nuestra rodilla, en la espalda, en el tobillo? Bien, caminar sí puede ser una válida y buena estrategia para perder peso y para quemar más calorías. Pero, ojo, es muy importante pensar y centrarnos en la intensidad. Es decir, caminar cuesta arriba, por ejemplo. ¿Por qué? Porque caminando cuesta arriba, este desplazamiento vertical del centro de gravedad, subiendo, hará que gastemos más calorías. Esta es la única y válida estrategia para utilizar caminando para gastar calorías. ¿Por qué? Porque si nosotros pensamos que con el simple hecho de caminar podemos perder peso, perder grasa, estamos bastante equivocados. Nada más pensar que una hora de caminata gastamos una cantidad de calorías que luego podemos recuperar fácilmente con un plato de pasta, de paella o cualquier cosa. Y entonces, de verdad, que si nosotros pensamos en perder peso solo y exclusivamente, caminando una hora en llano charlando con nuestros amigos y amigas, estamos bastante equivocados. En todo eso, para resumir, que quiero decir, nosotros sí de verdad queremos perder peso, podemos utilizar caminar en cuesta aumentando la intensidad. Pero, llegado a un cierto punto, si nosotros estamos más preparados para poder hacer algo más, es hora de empezar a darle más caña al entrenamiento. Porque perder peso, eliminar estas calorías en excesos, perder grasa, aumentar masa muscular y, en general, tener una composición corporal mejor, es un reto, algo muy, muy, muy importante. Y de verdad, le debemos de meter muchísima más caña. Con el simple hecho de caminar, no es suficiente. Chicos, muchas gracias y espero que este año sea un año excelente para alcanzar todos vuestros objetivos.